Como todos los meses, este sería el sorteo cuota al día de nuestro bingo de todos. Así que bueno, también como hacemos siempre, vamos a hacerlo rápido. Acá los niños cantores. Están a la expectativa. Están a la expectativa, así que puede proceder Escribano. ¿Cuál es el premio para este sorteo? ¿En qué consiste? El premio consiste en un horno pisero. Hoy está muy lindo para estar al costado del horno. Bien, hacemos el sorteo junto a algunos referentes de bomberos voluntarios. Recordando que el 30 de marzo es la fecha final, Carla. Sí, la fecha final. ¿Y dónde se va a realizar el sorteo final? En la Rural. ¿Y el premio central de ese sorteo final es? Un automóvil, Chevrolet, cero kilómetros, un Onyx Joy. Así que bueno, los esperamos a todos. La venta fue muy buena, ya hemos dicho. Sí, sí, fue buena. No, o sea, tampoco podemos decir que fue muy muy buena, pero superó nuestras expectativas. O sea, es un año difícil. Muy bien. Ahora sí, sorteo. Quitamos un papelito y decimos quién es el ganador entonces de este horno pisero. Dora Colombo, de Pueyrredón, 544, de San Carlos Centro. Muy bien. Lo mostramos allí ante las cámaras. Último sorteo. ¿Queda uno más o dos más? Dos. Dos más. El de enero y el de febrero. Muy bien. Y bueno, y después los finales. Gracias.